...que vino. Muchas gracias, Ángel Luis, Fortun. Gracias a todos, al alcalde, a todos los que vinieron. Muchas gracias. Bueno, pues era el momento en el que Hidoya y su pareja Javier, con una minusvalía del 44%, celebraban y agradecían los apoyos que han recibido para evitar ser desahuciados de su casa en el barrio de la Chantrea de Pamplona. Apoyos expresos incluso del alcalde y de la presidenta del Parlamento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pamplona es una ciudad declarada libre de desahucios, pero la pareja no había informado al ayuntamiento de su situación, por lo que no se pudo establecer mediación con el banco que había solicitado la suspensión de la orden de desahucio y va a renegociar la deuda. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Bueno, pues hoy es el día para la entrevista en directo que van a poder ver aquí en esta casa, esta noche, a las nueve y media, a la presidenta del gobierno, Usoe Barcos. Como decimos en Navarra Televisión, durante una hora la jefa del Ejecutivo será cuestionada por los asuntos más importantes que ha llevado a cabo su gobierno en estos primeros seis meses de mandato. El gobierno al que se le reclaman, por cierto, 3,9 millones de euros por las obras del pabellón Navarra Arena es la indemnización por daños y perjuicios que solicita la UTE formada por FCC y Ovenasa y que supone la de mayor cuantía presentada hasta la fecha, aunque no la única. Que finalmente van a suponer un incremento de coste para el erario público de una obra, la del pabellón Navarra Arena, que en gastos de construcción y mantenimiento ha supuesto ya un desembolso de unos 56 millones de euros a las administraciones públicas de Navarra. Hoy nos hemos dado una vuelta por el lago de Sariguren, que está siendo limpiado, y en él se han encontrado decenas de animales, de especies, en su mayoría invasoras, que han sido retiradas. Todo un ecosistema en apenas un pequeño trozo de tierra. Pese a ser invasoras y alóctoras, estaban como en un equilibrio, porque, por ejemplo, los cangrejos hacían su función detritívora y carroñera, los galápagos también, los peces, los carpines comían flora, los insectos, larvas, todo lo que vayan encontrado, las percas también se alimentaban de insectos, de libélulas, limpiaban un poco para el vicendario también lo que son las cargas de insectos en verano. A la pivot ruso de 2-0-8, Jaroslav Karolev es la nueva incorporación de planas a Navarra hasta final de temporada, elegido número 12 en la draft de 2015, con apenas 18 años, militó dos campañas en los Clippers. Rusia, Estados Unidos, Grecia y España han sido las ligas en las que ha jugado. Aquí lo hizo en la ACB, en el Granada y en el Ruesa-Gipuzkoano. Es un refuerzo tanto para la pintura como para el perímetro. Puedo ayudar al equipo de fuera con el tiro de 3, que es una arma grande mía, y jugando de un 4, después del bote defensivo, empezar el contraataque, poner el balón al suelo, y pues veo la cancha muy bien. Va a ser sin lugar a dudas una buena oportunidad para hacer balance sobre los primeros seis meses de gobierno de la presidenta Barcos. La jefa del Ejecutivo Foral va a ser entrevistada por espacio de una hora en esta casa para responder a las cuestiones más importantes que tiene el gobierno sobre la mesa. Será a las 9 y media de esta noche, en directo. Entre ellas, entre esas cuestiones, la OPE en educación, las listas de espera, las relaciones con el Estado o la monarquía, o también la situación del empleo y la economía en Navarra. Como decimos, una hora de entrevista con el director de esta casa. Es el sábado. El gobierno de Uso de Barcos cumple seis meses y es, además, un momento muy oportuno para hacerle preguntas a la presidenta de máxima actualidad. El convenio de la Universidad de Navarra, la Open Educación, el PAI... ¿Cuál es su opinión sobre los pactos de gobierno que van a decidir quién va a ocupar la Moncloa los próximos cuatro años? La verdad es que va a ser una entrevista muy interesante y muy oportuna. ¿En qué ha cambiado Navarra en los seis primeros meses de gobierno de Uso de Barcos? ¿Cómo va a gestionar el gobierno el desacuerdo político y sindical sobre la OPE en educación? ¿Qué respuestas da el gobierno a los problemas económicos y laborales de la sociedad navarra? La presidenta responde. Este martes, Uso de Barcos responde a estas y otras preguntas de máxima actualidad. En directo a las nueve y media de la noche en Navarra Televisión. Pues varias reclamaciones piden al gobierno unos cinco millones de euros por las obras de Navarra Arena. La más cuantiosa es una solicitud de indemnización de casi cuatro millones por parte de una UTE. La UTE, fase 2, que componen Ovenasa y FCC, reclaman casi cuatro millones de euros por el cambio aprobado en 2011 por el anterior gobierno que ampliaba los plazos de ejecución del contrato y obligaba a ralentizar sus trabajos para acomodarlos a un nuevo planning. Una decisión que se justificaba en el cumplimiento de déficit de aquel año. Que se realiza por motivos de interés público cualquier modificación de los contratos administrativos que se realicen durante el presente ejercicio presupuestario de 2011 y que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria reduciendo el volumen de obligaciones o bien ampliando el plazo de ejecución del contrato. Hay sobre la mesa otras dos reclamaciones. Una por certificación final de obra con la que no se está de acuerdo y otra por intereses de demora. Es un millón más de euros que se solicita al gobierno. A su vez, el Instituto de Deporte pide casi 200.000 euros al ayuntamiento y casi 300.000 a una de las UTE por retrasos. Una sucesión de reclamaciones al gobierno de Navarra que finalmente van a suponer un incremento de coste para el erario público de una obra, la del pabellón Navarra Arena, que en gastos de construcción y mantenimiento ha supuesto ya un desembolso de unos 56 millones de euros a las administraciones públicas de Navarra. El gobierno ha previsto una reducción en el gasto de mantenimiento del edificio al asumir con personal propio, por ejemplo, la vigilancia que se hará a través de policía foral y asegura que para noviembre de 2016 estará listo un plan de aperturas parciales del pabellón. Y para una licencia de apertura para todos los eventos y ejecución de la inversión aplazada, incluido entre otros el edificio de federaciones, acabados, pasarela, otros equipamientos etc., harían falta 6.930.000 euros. El gobierno explica que desde el Instituto de Deporte no se ha dejado de trabajar en definir el uso de la arena y que siguen las recomendaciones de la Cámara de Contos sobre el modelo de gestión. El gobierno que prevé revisar el Plan Moderna para elaborar una estrategia de especialización inteligente tal y como exige Europa y mejorando así el modelo de desarrollo económico. Lo ha dado a conocer el vicepresidente económico Manu Ayerdi esta mañana en el Parlamento, donde además ha reconocido sus intenciones de hacer partícipe en esta revisión al sector privado, a las universidades y a la sociedad. El Plan Moderna es de 2010 y, asegura Ayerdi, requiere una actualización para mejorar en competitividad. Revisar para mantener lo que esté bien y para adaptar lo que sea necesario adaptar. ¿Y por qué revisar? Pues revisar fundamentalmente por dos razones. Primero, porque el documento que está en vigor ahora mismo es del año 2010 y del 2010 al 2016 han pasado muchas cosas. Eso en primer lugar. Y segundo, también porque tenemos informes de evaluación externa en el marco de proyectos europeos, tenemos informes de evaluación de cómo ha funcionado el Plan Moderna y nos dicen que hay cosas que han funcionado bien y que hay cosas que son mejorables también y nos dan pistas concretas sobre qué cuestiones deben modificarse. Y el sindicato ELA ha denunciado en un informe el aumento de la precariedad en el mercado del trabajo en Navarra, una comunidad en la que el año pasado se firmaron casi 340.000 contratos de los que un 95% eran temporales, lo que situó la tasa de temporalidad en el 28%. Denuncian que muchos de esos contratos eran parciales y que afectan sobre todo a mujeres que trabajan en sectores como la hostelería y la limpieza. Y el presidente de UPN, Javier Esparza, ha valorado esta mañana desde Tudela el anteproyecto de presupuestos del cuatripartito que se va a aprobar este próximo jueves en el Parlamento. Esparza asegura que no es bueno para Navarra y que castiga a la Ribera, ya que de las 69 enmiendas presentadas por la coalición, solo una tenía que ver con la Ribera. En concreto, 48.000 euros para el Conservatorio de Tudela y no se apoyó, según Esparza, ninguna de las enmiendas de UPN destinadas al sur de Navarra. Esparza que confirmaba que no estará el jueves en Madrid en la recepción del Rey en Zarzuela, en la reanudación de los contactos para la investidura. Lo impide precisamente el debate de presupuestos. Yo había confirmado inicialmente que iba a acudir, pero coincide que va a ser el mismo jueves, el día que tenemos Parlamento. Tenemos el debate de presupuestos, con lo cual al final, en representación de UPN, era nuestro número uno, que se inició allí. Lo que entendemos que es malo para Navarra no lo queremos para España, es decir, multipartitos que no generen estabilidad, con proyectos, con partidos independentistas, con otros que tienen como modelo Venezuela. Desde luego, nosotros en esa línea no vamos a estar en ninguno de los casos y creemos que los partidos que han gestionado este país, que creen en la unidad constitucional, que creen en el Estado de Derecho, son los que tienen que ser capaces de llegar a acuerdos. Por tanto, el diputado Alli, quien esté en esa nueva ronda de contactos del Rey que se inicia mañana, Benjamín López, Congreso de los Diputados. Adelante, buenas tardes, vamos a conocer los detalles. Efectivamente, Ricardo, buenas tardes. Como dices, será Íñigo Alli este jueves a las 10 de la mañana, el que represente a UPN en la cita con el monarca en la Zarzuela para explorar las posibilidades de formación de gobierno. Esa nueva ronda de contactos se va a iniciar mañana miércoles con Nueva Canarias y concluirá el martes que viene con Pedro Sánchez a las 11 de la mañana y Mariano Rajoy, que visitará la Zarzuela a las 5 de la tarde. De eso, lógicamente, se está hablando en el Congreso, que hoy ha celebrado su primera junta de portavoces de la legislatura, en la que, además de hablar de cuestiones internas del Congreso, como la formación de comisiones, entre otras cosas, pues también se ha hablado, como no, de los pactos de cara a la formación de gobierno. Y por lo que han dicho los diferentes portavoces en la rueda de prensa, lo cierto es que las posiciones continúan inamovibles. Por un lado, el PSOE sigue hablando de esa gran coalición como única salida, una coalición entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el propio Partido Popular, mientras que el PSOE continúa con ese no por delante a cualquier pacto con el PP. De hecho, hoy ha aludido a la redada policial llevada a cabo en Valencia contra el Partido Popular, contra miembros de esa formación, como un argumento más para decirle no al Partido Popular. Vamos a escucharles. Estamos ante una oportunidad histórica, que tenemos la posibilidad, entre las tres formaciones políticas que consolidamos una mayoría estable en el Parlamento, hacer las grandes reformas que requiere este país para hacer frente a una situación de inestabilidad internacional y de incertidumbre. Y esto es en lo que estamos trabajando. El hecho de que el Partido Popular esté de corrupción hasta las orejas va a suponer una prevención en todos los partidos que hablen con el Partido Popular en las próximas semanas. Y además, no me extraña que así sea, que todos tengan esa prevención. Se acaba el tiempo y la OPE sigue sin aprobarse. Desde EH Bildu han instado al Gobierno de Navarra a defender la propuesta de oferta pública de empleo que el Departamento de Educación ha puesto sobre la mesa y aprobarla cuanto antes, si puede ser, antes de agotar los plazos. Muestran su apoyo a la OPE en Educación y su rechazo a propuestas como las de Podemos o Izquierda Esquerra, por considerar que suponen un mercadeo, en palabras de EH Bildu, así como la propuesta sindical que plantea una OPE en dos años, algo que consideran inaudito. Nosotros seguimos animando al Gobierno a que mantenga la oferta que desde hace varias semanas está encima de la mesa y lo tenemos que decir alto y claro, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de mercadeo en ese sentido porque creemos que se está jugando con el presente y el futuro del profesorado y del sistema educativo navarro. Hay unas necesidades objetivas, hay unas necesidades que están tasadas y por lo tanto seguimos apostando por esa propuesta del Departamento de Educación. Y se ha parado, paralizado por la acción popular, el desahucio de una pareja de Pamplona. La invalidez del hombre les llevó a comprar una casa sin escaleras que avalaron con el anterior piso ya pagado. Al no pagar la letra, el banco les reclamaba las dos propiedades más una deuda de 20.000 euros, según su abogado. Esta es la historia. Muchas gracias a toda la gente que vino. Muchas gracias a Ángel Luis, Fortun, gracias a todos, al alcalde, a todos los que vinieron. Muchas gracias. Es el mensaje agradecido de Hidoya después de que el desahucio que pesa sobre la vivienda que comparte con su pareja Pachi se haya paralizado gracias a la acción de la plataforma de afectados por la hipoteca. Se sumaban el alcalde de Pamplona y varios concejales de H. Bildu, también la concejala de Izquierda Esquerra. Presencia además de la presidenta del Parlamento y otros cargos electos de Podemos. No han faltado rostros populares y anónimos de la chantrea. Se ha suspendido, lo que no sabemos todavía, queda por confirmar si es una suspensión temporal, digámoslo así, porque no se ha podido llevar a cabo el acto, o si efectivamente se ha conseguido la suspensión que establece la ley 1.13, porque en este caso estamos ante una persona con minusvalía, con una niña de dos años, en fin, hay motivos para que se aplique la suspensión de la ley 1.13. Pachi tiene una minusvalía del 40%, tenía un piso pagado, pero se compró esta casa de planta baja para evitar las escaleras. Y precisamente por eso es que nos cambiamos, porque el otro piso que él tenía era muy incómodo para él estar subiendo y bajando. Pachi avaló la nueva hipoteca con su anterior piso. Al no poder trabajar, no pudo afrontar la letra. Según aseguran, el banco le reclama ahora ambas propiedades, además de una deuda de 20.000 euros. Pues nos han dicho que eso, que las dos casas y que nos vayamos y nos dejan todavía la deuda. Nos dejan, exactamente no sé la cantidad en este momento, pero sí nos dejan una deuda. Pamplona se declaró en noviembre ciudad libre de desahucios y estableció un protocolo para evitar desalojos. Sin embargo, esta pareja no había comunicado al consistorio su caso, por lo que no se había activado el proceso de mediación con el banco. El alcalde Asiroles ha expresado in situ su apoyo y también en redes sociales. Esta mañana, el hashtag Pachi se queda ha sido Trending Topic. Bueno, pues esto en Pamplona, en Sariguren, la limpieza del lago ha llegado a su Ecuador, ya que hacia finales de estas mismas semanas se espera poder volver a rellenarlo. Las tareas de limpieza comenzaron el pasado miércoles con el vaciado de este estanque del que se extrajeron 1.500 ejemplares de especies invasivas. Ahora, el ayuntamiento se plantea señalizar la zona para evitar la presencia de estas especies perjudiciales para la fauna autóctona. Todos los misterios de las profundidades del lago de Sariguren han salido a la luz tras el drenaje de los 10.000 metros cúbicos de agua que almacena. Es la mayor balsa artificial de la cuenca de Pamplona. Han pasado dos años desde la última limpieza y el pasado viernes se extrajeron de aquí cerca de 1.500 ejemplares de especies invasivas. Percas, cangrejos y galápagos de Florida compartían espacio con patos, ranas y decenas de miles de carpines, además de varias toneladas de algas que ponían en serio riesgo el hábitat propio de la zona. Están poniendo en entredicho, en grave peligro, las poblaciones autóctonas de muchas especies. Pese a ser invasoras y alóctonas estaban como en un equilibrio, porque por ejemplo los cangrejos hacían su función detritívora y carroñera, los galápagos también, los peces, los carpines comían flora, los insectos, larvas, todo lo que vayan encontrado, las percas también se alimentaban de insectos, de libélulas. Supongo que no habrá unos filtros suficientemente finos como para que limiten ese peligro de que se vayan las especies al río, porque es el río Barga aquí cerca y luego tanto como pueden ir, pueden venir a este lago. El lago no es estanco, conecta a través de estas tomas de agua con el río Barga, del que se nutre. Es el punto crítico de esta ecuación. Son los propios vecinos quienes depositan estos animales aquí, hartos de tenerlos en casa en muchos casos. El alimento excesivo, las migas de pan, es otro de los causantes de esta invasión de animales y algas, por lo que el Ayuntamiento del Valle de Huesva va a poner en marcha un plan para concienciar a vecinos y vecinas. Vamos a colocar algunos carteles explicando de los peligros que tiene la inclusión de este tipo de especies en los ecosistemas. A la gente que pasea le gusta ver peces en el lago, pero igual sí que yo aconsejaría que se informaran bien en las veterinarias, bien en el Departamento de Medio Ambiente, a través de guarderío forestal, qué tienen que hacer para deshacerse de ellas y no acaben en el medio ambiente. Lejos de lo que puedan pensar aquellos que prefieren un lago cuasi tropical, el futuro que les depara en estos entornos a las especies alóctonas es una muerte agónica, también para las especies autóctonas de la zona, que se convierten en daños colaterales y paradójicamente necesarios para su protección. Antes del deporte, una noticia que viene ligada a él. El Ayuntamiento ha licitado la gestión de los complejos deportivos de Aranzadi, San Jorge y el trinquete de Mendillor. El consistorio saca a concurso la gestión por un importe de casi 1.300.000 euros para este año. Es la primera vez que se licitan las tres instalaciones de forma conjunta para optimizar recursos, aunque el licitador puede solicitar todos uno o dos de los complejos. Los adjudicatarios deberán subrogar a los trabajadores actuales. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna guarda hoy su día de descanso. El inicio de la segunda vuelta deja a los rojillos en la antesala del ascenso directo. El balance deportivo es casi inmejorable. Anoche lo hicimos con uno de los más destacados, Roberto Torres. El centrocampista de R estuvo anoche en el programa deportivo de Navarra Televisión Tiempo de Descuento. Pichichi del equipo con siete goles, máximo asistente con cinco pases de gol. En el once ideal de la primera vuelta, Torres destacó la labor de recuperación de Enrique Martín Monreal, no solo demostrado con su caso particular, sino con el de otros compañeros como José García o Codro. La cabeza muchas veces corre más que los pies y que las piernas y en este caso se ve que es así. Tras un difícil verano en el que reconoció que la directiva le invitó a marcharse, el jugador espera un reconocimiento en junio a su gran temporada después de que se bajara el sueldo para seguir en Osasuna. A mí me plantearon desde el primer momento salir, no había otra opción. He hecho un esfuerzo muy grande en mi contrato para continuar en el club y bueno, sí que es verdad que por supuesto que te gustaría que el club también tenga en ese sentido un detalle contigo, pero bueno, ahora mismo ni lo pienso ni me lo planteo porque lo único que quiero es que volvamos a primera cuanto antes y una vez que consigamos eso ya veremos qué pasa. Torres confesó que es el año en el que más está disfrutando del fútbol. Este año la verdad que muy pocos partidos me he ido a casa sin haber disfrutado y bueno, es bonito porque disfrutar en el fútbol es muy complicado, ganar y jugar bien o ganar y pasártelo bien, eso es algo casi impensable. El Navarro espera compensar con una victoria la gran decepción que dieron a la afición en Miranda la pasada temporada. En Miranda tocamos fondo el año pasado, fue un partido para olvidar, es el partido que más avergonzado quizás me he podido ir de un campo. Torres es pieza indispensable en el esquema de Martín Monreal, es el cuarto jugador de campo más utilizado por el técnico de campanas. Pues Alex Sánchez va a ser el jugador que deje su ficha a Urco Vera, el delantero es consciente de que no va a disponer de muchos minutos a pesar de haberse recuperado de una lesión en el pubis que le ha mantenido tres meses en el dique seco. Como les hemos mostrado en alguna ocasión aquí en Navarra Televisión, en boca de Manix Mandiola, el tudrano lleva tiempo suspirando por la vuelta del aragonés. Los riveros esperan cerrar su cesión hasta final de temporada. Si alguien tiene que venir, sí o sí. Sí, porque a nivel ofensivo tenemos el chaval, Iván. Si tuviéramos alguien arriba que sea capaz de marcar y sacarnos de atolladeros momentos puntuales y que te dé la vida, como la misma son los Davales, por ejemplo, eso sería perfecto. Y aunque queda semana y media para su estreno ante el Barcelona en el retorno de la Liga Sobal, el Betia, el Betia Neitasuna ya tiene su nueva pista casi casi a punto. Este es el aspecto que va a tener a partir de ahora. El azul claro resalta ya en la catedral que acogerá al equipo de Balomano y también al Magna Gurpea de Fútbol Sala. Todo está prácticamente listo para que se pueda inaugurar el próximo 6 de febrero con la visita del líder de la Sobal. Y después de su mal partido ante el Peñas Huesca, Planasa ha presentado a un nuevo refuerzo para que no se repita una derrota semejante. Yaroslav Kolonev es la flamante incorporación de los navarros hasta final de temporada. A pesar de tener solo 28 años, este ala pívoto ruso de 2'08 de altura cuenta con amplia experiencia en la liga de su país, americana, griega y española, donde militó en el Granada y en el Brusa Gipuzkoa, con lo que ni club ni jugador esperan problemas de adaptación. Tengo grandes memorias, memorias muy buenas de jugar en España, en Granada, en San Sebastián. Me han tratado muy bien, la gente es muy amable, comida, todo me gusta mucho. Entonces estoy encantado de estar aquí. En la cantera del potente CSK de Moscú, Korolev militó durante dos años en los Clippers de la NBA desde 2005, cuando fue elegido número 12 del draft por detrás de jugadores como... André Bogut, el de Golden State Warriors, Chris Paul, Green, que está ahora en Miami, pues muchos jugadores de estos, Granger, también estaba ahí, pues será un draft bueno. Es un jugador versátil que ayudará a Planasa tanto en la pintura junto a Arteaga como desde el perímetro. Un jugador que abre muy bien el campo, que para jugar con Oli es perfecto, que como un 4 como Iván García nos viene perfecto para suplir esa rotación con Iván y que luego puede jugar al 3 porque su capacidad de tiro exterior nos puede dar puntos. Entonces cubrimos un poquito todas las posibilidades que teníamos, que nos faltaban un poco, que creíamos que estábamos un poco carentes y eso nos viene muy bien. La Lapivot firma hasta final de temporada. Su debut se producirá el próximo 5 de febrero cuando Planasa retorne a la competición recibiendo al Prat Juventud en su debut en la UPNA. Y los dos jugadores navarros que militan en el Fuenlabrada del ACB, Ricardo Uriz y Alex Urtasun, se van a enfrentar al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer tuvo lugar el sorteo de un torneo que se celebra a mediados del próximo mes. Los blancos son favoritos en esta eliminatoria y son los vigentes campeones de las dos últimas ediciones y de tres de las últimas cuatro. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Terminamos y lo hacemos con una noticia que acabamos de conocer hace escasos minutos. José María Zabala, director general de Zabala Innovation Consulting, ha recibido hace unos minutos, como decimos, el Premio Empresario del Año. Estas son las imágenes que acabamos de recibir en la redacción. El jurado ha reconocido su trayectoria y su capacidad para convertir su empresa de servicios avanzados en el referente de las consultorías que operan en el área de la innovación, no solo a nivel nacional, también europeo. Zabala ha recibido el galardón de manos de la presidenta Barcos y el vicepresidente económico, quien ha destacado la importancia de la innovación para el éxito de las empresas. Con estas imágenes, con esta noticia de última hora, nos vamos. Más información, recuerden, a las ocho y media y a las nueve y media, como les anunciamos, la entrevista en directo a la presidenta del gobierno foral, Usube Barcos. Nada más, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.